El hecho se presentó en el kilómetro 193, ruta interamericana rumbo a Salcajá. Especialistas de la escena del crimen del Ministerio Público se hicieron presentes en el lugar. Frente al paso desnivel del municipio de Salcajá, donde se encuentra la importadora de vehículos, gracias a Dios, en donde en una habitación de este inmueble se localizó el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Moisés Chan Chan, quien presentaba una herida de arma de fuego, por lo que se inició con las diligencias respectivas y a la vez con el acta de levantamiento de cadáver. Él era guardián de este predio. La herida la presentaba en el pecho. El arma se encuentra en el lugar, la cual está ya como evidencia en el proceso. La diligencia fue hacer la inspección del cadáver y hacer todas las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver. Únicamente la esposa refirió que estuvieron ingiriendo licor y eso fue lo único que se manifestó al respecto. Hasta el momento se presume que el hoy fallecido se quitó la vida. Esta es la primera hipótesis que maneja el Ministerio Público debido a diferentes entrevistas realizadas en la escena del crimen. Imágenes e información, Abner Colop, Primera Línea, La Verdad de los Hechos.